Más de 12 mil millones de pesos se han invertido en la construcción de espacios deportivos gratuitos para la comunidad itagüiseña. Uno de los programas bandera de la actual administración es el de fomentar espacios deportivos y de sano esparcimiento para sus habitantes. Es por eso que gracias a una importante inversión, el municipio cuenta hoy con canchas sintéticas en diferentes lugares que permiten el libre desarrollo del deporte. Actualmente, la Alcaldía de Itagüí tiene a disposición de la comunidad las canchas ubicadas en los sectores de viviendas del sur, Providencia y El Ajizal. Próximamente se tendrán disponibles las de Santa Ana, Cedros de Badajoz, Independencia y San José, y se iniciarán las intervenciones en Samaria y San Fernando. El uso de los escenarios deportivos es totalmente gratuito. Las personas interesadas en solicitar el préstamo de alguno de ellos deberán acercarse a la oficina de escenarios deportivos, ubicada en el primer piso del Coliseo El Cubo, o llamar a las líneas 374-8196, 374-8197, 374-8198, extensiones 107, 108, 109.